Hola a todos, vamos a comenzar por nuestra estudadera tan chula, que es en la escuela de Trabajas, que es el primer trono, y vamos a comenzar con una voz de salud. Se llama, dice, que no me quieran. Es una melodía. Se llama el campionero de Sisto Córdoba, y se va a partir de los medallíes que se van descargando en el frecule, gracias a que quedan descritas. Es la primera vez, digo, que no me quieran descritas. Dice, que no me quieran, que no me has querido. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, que amables. Ahora vamos a tocar Me Quita lo que queréis de ir. Y os pediría que en el estremillo os acompañárais todos para animar a nuestros compañeros más esta es la primera y entonces se encuentra un poco chaves con ligata a ver si se va para adelante no nos quiere no nos quiere nuestras palabras las palabras como les pareces para saludar Gracias. 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 Gracias.